Bueno, esta es una pregunta conectada a toda la temática de llamas gemelas y de relaciones kármicas y de almas gemelas. Entre sí hay diferencias, especialmente llamas gemelas tienen muchas diferencias con relaciones kármicas. Hay mucha irracionalidad y poca racionalidad para analizar lo que nos está pasando en el momento presente porque somos muy emocionales, muy hormonales en esta experiencia humana. Tenemos un cuerpo físico que es muy hormonal, tenemos emociones que ni siquiera sabemos de dónde vienen, entonces eso condiciona mucho las decisiones y la forma de ver las cosas. Entonces, cuando las hormonas son unas y las emociones son unas, tenemos la tendencia a idealizar y a ver lo que no es. Y por supuesto que nuestra energía nos va a acompañar y nos vamos a sentir con toda la energía del mundo, pero nos vamos a sentir con toda la energía del mundo, en muchos casos simplemente por hormonas, simplemente por emociones. Y todo eso está encadenado y todo se va a potenciar, pero resulta que al idealizar a la otra persona la estamos catalogando como llama gemela y esa persona es una relación kármica. Es alguien que vino a enseñarte algo y que quizás, no sé, te va a producir una herida emocional muy fuerte, te va a desilusionar y por supuesto que en este punto no lo vas a poder entender. Cuando pasa esto no se puede entender, o sea, las personas cuando creemos eso y de pronto nos damos cuenta que esa persona que rotulamos como especial, como llama gemela, nos está diciendo, no te amo, se terminó y me enamoré de otra persona, supongamos. No lo podemos entender. El problema es que justamente las hormonas, las energías, las emociones nos hacen ver algo que no es. Nos hacen ver que esa persona tiene una compatibilidad de llama gemela, diálogo, alta vibración, conexión espiritual, proyecto en común, evolución y no es nada de eso. Es una relación kármica, una relación muy poderosa, de mucha conexión, quizás pactada antes de llegar a este mundo. Digo quizás porque alguno lo podrá creer así, otro puede no creerlo así. Yo creo que lo que pasa, pasa por algo y lo que pasa, pasa para un bien mayor y para una evolución. Pero resulta que vos, como hay mucha irracionalidad, percibís a tu relación kármica como tu llama gemela y eso provoca una catástrofe personal que primero no se puede entender y después uno empieza a unir las piezas del rompecabezas y empieza a comprender, empieza a entender. Empieza a entender, esta persona es una relación kármica que empezó muy fuerte con un gran enamoramiento, con una gran conexión sexual, con la idea de que nos conocíamos desde otra vida y como fue tan fuerte la parte irracional enseguida sin analizar de manera profunda me dice que es mi llama gemela. Pero cuando bajaron las hormonas, cuando bajó la energía, cuando bajaron las emociones de esa persona, esa persona ya no me está eligiendo para una relación duradera y la parte irracional es tan poderosa que seguimos insistiendo, nos bloqueamos y nos jodemos, supongamos, un año de vida. Y esa persona abordó un camino, ¿no? No lo podemos entender y a partir de todo eso que nos pasa, esa es una relación kármica, empezamos a hacer un aprendizaje interior. Y ese aprendizaje interior nos lleva a un proceso de evolución y también a fortalecer la parte más racional, más analítica, a la que parece que la gran mayoría de los brujos le tiene miedo. Le tiene miedo, entonces todas cosas irracionales se le dicen a los consultantes. Por supuesto que no todo puede ser visto por la razón, pero no todo puede ser visto por las hormonas, por las emociones o por creencias, nada más. O sea, para algo venimos con una mente a este mundo, para tener cierto raciocinio o análisis. No, si yo analizo y veo que la persona es tóxica y me está jodiendo la vida, yo me puedo contar mil cuentos y decir que es mi llama gemela, que me lo mandó Dios, que lo trajeron los ángeles a mi vida, pero la realidad es que esa persona me está haciendo mierda la vida. Y eso lo puedo observar desde la conciencia, desde reflexionar y ver claramente lo que es, sin creencias, sin el ego que está disfrazando las cosas de algo que no es. Entonces, en un principio no van a cerrar, en un principio no van a cerrar las cosas y todo ese debacle, toda esa crisis te va a llevar a un proceso evolutivo, a un proceso de mayor conciencia, de elevar vibraciones, de sanar, de volverte también un poquito más racional para ver todas estas cosas. No tan fácil de que te lleve a creer una cosa o la otra, las hormonas, o el deseo sexual, o el ego. Vas a empezar a ver las cosas de una manera más consciente. Entonces, ese es el aprendizaje que traía esa relación kármica que vos creías que es de llama gemela. Y a la inversa, vos encontraste una relación kármica, alguien que viene a enseñarte, y quizá la relación no es tan potente ni parece tan interesante, pero la relación, vos te das cuenta que te va ayudando a ser una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer, te volvés más consciente, y la relación se empieza a transformar en otro tipo de relación, un tipo de relación de llamas gemelas, donde los dos están vibrando alto, donde los dos ayudaron a sanarse las heridas, donde los dos estuvieron receptivos a la ayuda, al apoyo, al amor del uno hacia el otro, entonces los dos empezaron como una cosa, y al final se transformaron en otra cosa, ¿en qué otra cosa? En una relación potente, en una relación real, con proyección, con espiritualidad, con una vibración alta, y puede pasar, y de hecho yo lo veo en mi trabajo. De hecho yo lo veo en mi trabajo. Las cosas empiezan de una manera que no parece que van hacia ningún lado, ¿no? Y de pronto se transforman en relaciones de verdad poderosas, pero los dos han estado receptivos al cambio, a los dos les ha llegado la otra persona en el momento justo, y los dos han ayudado el uno al otro a transformar el dolor, han transmutado en luz, en una relación amorosa, han aprendido a dialogar, han aprendido a hacer el amor, a relacionarse, a proyectar, a convivir, a tocarse, a acariciarse, a respetarse, y quizá con otra persona antes no te pasaba, porque todas las mujeres que estuvieron en tu vida, todos los hombres que estuvieron en tu vida, seas hombre o mujer, es lo mismo, ¿no? Fueron relaciones kármicas, y esta también lo era, pero ahora aprendiste sobre el camino, y si no hubieras aprendido, y no hubieras estado receptivo, a esta persona la hubieras vuelto loca, o a esta persona te hubiera vuelto loco a vos, se hubieran lastimado, y hoy estarías diciendo, esto es una relación kármica, pero se transformó en otra cosa. Se transformó en otra cosa. ¿En qué cosa? En una relación poderosa. ¿Querés decirle de llama gemela? Digamos, de llama gemela. Pero eso es la realidad, lo que uno ve. La relación funciona, la relación tiene diálogo, tiene comunicación, tiene proyecto en común, tiene espiritualidad, tiene diálogo en un nivel amoroso, espiritual, tiene escucha, la persona me dedica tiempo, la persona me escucha, conoce mis necesidades. Porque si una relación no tiene nada de eso, la relación es una relación con muchas carencias, débil. Al primer problema, puede ser que las dos personas se separen, y ninguno de los dos lo entiende. Bueno, voy a empezar a contestar algunas preguntas del TikTok. ¡Gracias! Gracias.